Todos estos carros que ves aquí son puros investigadores. Y esta es la casa. Una casa enorme, una casa a mitad de construcción como tú estarás viendo. Y esto lleva así por años. Más de 15 años se quedó así. No ha habido nadie que aguante estar dentro de la casa con la intención de poder grabar. Entonces, te darás cuenta aquí, ya en la noche, que la investigación estaba enfocada a un punto muy claro. Localizar a ese pequeño. Localizar a ese niño. Todos los muchachos colocando el equipo y cada uno en sus puntos estratégicos. Aquí lo único que necesitábamos era esperar. Sin embargo, hubo una presencia interesante. Esta es la chimenea. Y ahora observa lo que se está asomando en la puerta de tu lado izquierdo. Ahí estoy haciendo el acercamiento para que lo puedas ver mejor. Ahí lo puedes disfrutar mejor, el fenómeno. Una buena pregunta podría ser, ¿es el niño que nos estaba observando? La respuesta fue más adelante. La respuesta fue más adelante. Y lo único que se presentó aquí, en esta parte de la mansión. Ahí estaba parado frente a nosotros, el niño. Y acompañado al espectro, unas risas. Dejo correr el audio para que lo escuches mejor. Ahí está el espectro. Y si pones mayor atención en la cara, o lo que es la parte de la cabeza, todavía se alcanzan a distinguir dos hoyos negros, que podríamos presumir que son los ojos. o no. ¡Iroный, miro! ¡Nombre, miro! ¡Suscríbete al canal!